De los corridones tumbados de su compita Natanel Cano, soy el diablo, márquenle compadani Me la navego en todos lados, siempre con ojos tumbados, en la bola destacado, siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado, estoy bien relacionado y de espantos bien curado No se metan con el diablo, que pueden salir quemados, siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo, pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo Pónganse chucha cabrones, nunca se metan conmigo, si tienen algún problema Con vos, tú aquí lo recibo, yo no ando con chingaderas, ni tampoco de mangueras Los enfermes en la tierra, somos de buena madera, mi madre es mi vida entera Y lente estoy pa' lo que venga, mi familia tendrá todo, hace el día en que yo me muera Perdona mis jefecitos, por ser un dolor de muela Mal experiencias he pasado, pero nunca le he sacado Recuerdo cuando perreaba pa' levantar un centavo Pero hoy me he soperado, pues de endoro he trabajado Nunca me di por vencido, hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero, pero no ando de elevado Hoy sé quién está conmigo y quién es el convenenciero Te sobran las amistades cuando saben que hay dinero Y te lloverán mujeres, todas te dicen te quiero Pero cuando tienes nada, la gente trata culero Por eso camino solo Y de nadie, nada espero Soy el bajo del vecindario que todos vieron pa' abajo El que vestía prendas osadas y trataron del carajo Del que todos se burlaron y mil puertas le encerraron Al que todos humillaban y hasta el agua le negaron Hoy las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado